Comentarista entrando en escena Comentarista en su sitio con un polo ceñido a su cuerpo escultural y activado Comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Zorretes activados y listos para su ración de misa A continuación, en este capítulo Entonces la gente le decía Joan, no vale, la barra flexa mucho Y Joan, berrinche tras berrinche con la barra que flexa Yo no sé cuántos ceros le habrán puesto en el contrato Pero fichar a Jeff Zay Si las cosas van mal, tú puedes llamar a Superman, a Batman o a Spiderman Pero si las cosas se ponen francamente mal, tú llamas a Power Man Bueno señores, y aquí estamos un domingo más activados Porque hemos elegido la activación como estilo de vida Tú, ¿cómo te identificas? Yo activo, nunca pasivo Así, a ese ritmo Vale señores, ¿y qué ha ocurrido en nuestra querida comunidad fitness que alberga horrores? Pero esta semana ha albergado sorpresas inesperadas Por eso esta semana la vamos a titular algo así como Déjame pensar My Protein ficha al rey de los aesthetics Por eso a esta semana le pongo un 9 sobre 10 en nivel de sorpresa Esto nadie se lo esperaba, eh My Protein está tirando la casa por la ventana Vaya presupuesto tiene Bueno, pero eso hablaremos después Que ese es el núcleo de Nintendo Y antes tenemos que empezar con los entrantes Porque esto es un recopilatorio Y sin entrantes no sería un recopilatorio Y sé que a ti te gustan Además hoy te traigo a alguien emblemático Power Man, Power Man Sí, sí Power Man ha vuelto ¡Ey, ey! Un segundito, un segundito ¿Te cuesta muchísimo ganar más muscular o perder grasa? Primera vaina señores Instagram se ha vuelto un sitio muy hostil Tú antes andabas por Instagram tranquilamente, ¿no? Ahí salseando un poquito con las historias Y tú veías lo que querías ver Pero ahora no Tú ahora estás viendo tranquilamente Las historias de tus amigos O de las personas que sigues E Instagram decide meterte Es que, ¿cómo definir a estos hombres? Instagram decide meterte unos anuncios De unos tiparracos Que salen al lado de un coche lujoso Con un montón de dinero del Monopoly Como en el techo y en el capó Y lo tira así Producción Ponles el fragmento ¿Crees que 3.000 euros al día no es real? Vale, pues ahora Instagram Si no te mete un tío de estos Que te va a enseñar a ser rico Y tiran dinero del Monopoly así Como un tobogán, ¿no? Por la luna del coche Instagram decide meterte A múltiples imitadores de Dinamita Por el recopilatorio Hemos traído a varias copias del Dinamita Que por cierto Las copias suelen ser malísimas Espera No he venido a venderte nada Es que no valen ni para copiar Pero de todas las copias baratas Que hemos traído Sin duda el más carismático Emblemático Venerado Y aclamado Es Y espérate que te lo voy a hacer Powerman Powerman Sí, sí Se llama Powerman Si las cosas van mal Tú puedes llamar a Superman A Batman o a Spiderman Pero si las cosas se ponen francamente mal Tú llamas a Powerman Powerman en sus inicios comenzó suave Casi tímido Pero es que se está viniendo arriba Ahora Powerman está motivado Es casi imparable Que lleva la determinación en la sangre Pero espera ¿Necesitarías o te gustaría ganar más muscular o perder grasa Para mejorar tu salud y verte mejor físicamente? Déjate los intentos fallidos y los sueños Es hora de hacerlo realidad Juntos Déjame ayudarte Descifrando hacia arriba Para ponerte en contacto conmigo Es tu momento Vamos Pero no lo veis Si está casi agresivo Powerman Cálmate Es que está tan agresivo Está tan agresivo O sea, fijaos Que no le ha dado tiempo Al cámara A subir A ver Te explico Normalmente en estas vainas Le dicen al cámara Cuando yo haga así Para arriba Tú Subes para arriba ¿Vale? Pero es que Powerman Está tan enchufado Tan agresivo Que no le ha dado tiempo al cámara Déjame ayudarte Descifrando hacia arriba Para ponerte en contacto conmigo Es tu momento Vamos Ha ido con lag Powerman le ha dicho Weh Y el otro ha dicho Weh Weh Powerman Despídelo macho Que no te sigue el ritmo Descifrando hacia arriba Para ponerte Powerman Te me calmas Que el cámara No te sigue No te sigue nadie ¿Por qué? No te sigue nadie No tiene seguidores Powerman Powerman Cálmate Cálmate Que estás muy agresivo Es tu momento Vamos Powerman Baja el ritmo Que vas muy enchufado Y pasamos al segundo entrante Segundo entrante señores Y estamos de celebración Esto es casi un cumpleaños Es una fiesta Johan Felicidades De corazón Johan subió un vídeo esta semana Que dice así 300 kilos Peso muerto Sin trampas Nuestro querido amigo Johan Ha levantado 300 kilazos 300 kilazos Sin strap Y sin la barra Que flexa Y ya me está empezando A entrar la risa Por lo de flexa Es que siempre me hizo gracia Lo de flexa Flexa Es la palabra más graciosa del mundo Cuando tengas un día triste Piensa en esto Flexa Sé que no le caigo bien a Johan Pero yo me alegro por él 300 kilos Es un peso muy bonito Y lo ha hecho sin straps Y sin la barra Tú lo sabes Sin la barra Que flexa ¿Y por qué? Os cuento esto Pues muy sencillo Te voy a contar De dónde nace La leyenda de Johan Y las barras Que flexan Que no flexan Y todo el entramado De... De barras ¿Cómo surgió la leyenda De la barra que flexa? La maldita barra Que flexaba demasiado Johan antes Levantaba muchísimos kilos Bueno ahora también Pero antes levantaba Muchísimos kilos Pero Con una barra Que flexaba demasiado Entonces la gente le decía Johan No vale La barra flexa mucho Y Johan Berrinche tras berrinche Con la barra que flexa Sigo con la historia Presta atención Que esto es muy interesante Johan Un berrinche Que ni pa' qué Porque la gente le decía Johan No vale La barra flexa ¿Vale? Entonces llegó alguien Hasta la polla De que la barra Flexara tanto Que dijo A tomar por culo Y a la barra que flexa Y su 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 Me cago en la leche bendita Y le robó La barra que flexa Que sí Que a alguien No le gustaba Que la barra flexase tanto Y dijo A tomar por culo Johan Te robo la barra Estaban hartos De la barra que flexa Y se la quitaron De en medio Con lo cual Johan dijo Bueno vale Pues me compro Una barra rígida Que no Flexa Pero volvió A ocurrir algo Johan se compró La barra rígida Para que la gente No se quejara Y va Y se le oxida Johan ¿Qué te pasa Con las barras? Se me ha oxidado Una barra de mil euros Que tiene dos meses ¿Vale? O sea Si el destino Dijo algo así Johan Tu barra no flexa Pero yo te la oxido Barra que pasaba Por la vida de Johan O desaparecía O se oxidaba Pero algo pasaba Entonces de ahí Nace la leyenda De Espera que te lo hago La leyenda de Johan Y la barra Que flexa Pero chicos Tenemos un final feliz Después De tantas vueltas Que ha dado la vida Johan Ha acabado levantando 300 kilos Con una barra Que no flexa Sin straps Y le felicitamos Johan Felicidades De verdad No te enfades conmigo Pero yo tengo que contar Esto así Como el narrador Y lo tengo que contar Así como si fuese gracioso ¿Vale? Porque es muy gracioso Johan Es que es muy gracioso Lo de las barras Que flexan Johan Todos sabíamos Que eras muy fuerte Solo te estábamos diciendo Que te tenías que alejar De las barras que flexan Las barras que flexan Mal Las barras rígidas Que no se oxidan Bien Johan Que no se te oxide la barra Cuídala Se me ha oxidado Bueno señores Llegamos Al punto álgido Del vídeo Al núcleo Del entendio A la perlita Más brillante De esta corona Es que me encanta Que me salga bien A la primera Voy a patentar Esta frase Es épica Y como decía anteriormente Esta semana Va de sorpresas Porque MyProtein Ha fichado A Jeff Saith El rey De los Aestéticos Yankees Si, si Yo no sé Cuántos ceros Le habrán puesto En el contrato Pero fichar A Jeff Saith Lo estoy diciendo bien ¿No? Jeff Saith Es como fichar A Messi O Cristiano Es The king Of Aesthetics MyProtein Lleva un tiempo Tirando la casa Por la ventana Fichando a casi Todos los Influenciadores De profis Pero fichar Al rey De los Aesthetics Es que es un Fichaje Demasiado Top Podríamos decir Que Jeff Saith Este es como El máximo Exponente De esta nueva Oleada De Aestéticos Yankees ¿No? Que es como La segunda Oleada La primera Oleada Fue el Sis Y el hermano De Sis Y todos estos Motivadores De los motivados De los mocillos Ay guay Te quiero lamer Los abdominales Y la historia Es muy graciosa Porque aparece Padre Zorro Y dirás tú ¿Qué tiene que ver Jeff Saith El rey De los Aesthetics Y Padre Zorro Pues no lo sé Ahora lo veremos Últimamente El Zorro Team Está en todos lados La cosa es que MyProtein sube una publicación donde dice Tenemos nueva leyenda Leyenda en el equipo ¿Quién será? Y están hablando de Jeff Saith Y en su cabeza se acuerdan de Padre Zorro Porque los cabrones Que son unos cachondos de la hostia Pone Pista No es pico de oro Pero vamos a ver señores ¿Os dais cuenta de la relevante que estamos teniendo en la comunidad fitness? Cuando en una publicación Que es para generar expectación sobre un fichaje Del rey de los Aesthetics Y se acuerdan de nosotros O sea Fijaos Si tenemos relevancia ya en la puta comunidad Nos estamos pasando la vida Por cierto MyProtein Yo no soy vuestro fichaje Ni podía serlo Porque yo ya tengo un equipo Como podéis ver Desde que hice público Mi colaboración con esta marca No he sacado nada en el canal ¿Por qué? Porque no me gusta ser pesado Pero hoy a colación Os recuerdo Que yo trabajo con esta marca Y tenéis un código Que es Calvo15 Mira te lo dejo aquí Calvo15 Y tenéis en la descripción De todos los vídeos El enlace a la página Por si queréis comprar Con el código Calvo15 Pero no me gusta ser pesado Así que Hasta dentro de dos meses Que te vuelva a mencionar Es que no me gusta ser pesado Con estas cosas Adiós Y la publicación es esta No se le veía bien La cara a él Aunque la gente Ya sabía que era él Después subí una publicación Donde dice El mito El rey de los Aesthetics Llega a nuestro equipo ¿Quién nos ha motivado alguna vez Con un vídeo suyo Antes de entrenar? Y bueno El vídeo es este Camiseta de MyProtein Elevaciones laterales Frontales con disco Lo tiras Enfada Vale Bien Vaya pelazo lleva ¿No? MyProtein Deberías apostar Por los calvos De verdad No sabes lo que has hecho tú Es que no sabes Lo que has hecho MyProtein Y después este vídeo Anda que no le vais a sacar partido Va a jugar todos los minutos Como Cristiano y Messi Vale Era una foto Un vídeo No ha pasado nada La cosa es que a mí me picó Un poco la curiosidad Y me fui a Social Blade Y puse el perfil De Jeff Shade Para ver qué tal Le iban las cosas Actualmente Y la verdad es que Aluciné un poco Porque a pesar de tener Más de un millón De suscriptores Las visitas Estos últimos 30 días Han sido bajas No ha llegado A un millón Y yo El rey de los Aesthetics Con tan pocas visitas ¿Qué pasa? Y sí chicos Son bajas Porque si nos vamos A nuestro canal Hemos tenido más visitas Que el rey de los Aesthetics 929.000 Nosotros Me cago en la puta Lo estamos petando Pero Esto tiene una explicación Y la explicación es Que si nos vamos A su canal Pues digamos Que casi un año Sin publicar vídeos Digamos que Tuvo un parón De la hostia ¿No? Hace un año Y después Ha venido Con estos dos vídeos Hace una semana Y hace un día Que encima Es cambiando un poco La temática Que es como Venga voy a joder mi canal ¿Cómo puedes joder tu canal? Dejas de subir vídeos Y cuando vuelvas Vuelves cambiando la temática Y así es como jodes tu canal De hecho Es que lo podéis comprobar Mira Casi un millón de visitas Este vídeo Que es un vídeo Que habla De una superserie De bíceps y tríceps ¿Cómo puede dejar Una persona morir Un canal así De esta manera? Y ahora vuelve Hablando de Fortnite Y luego otro vídeo Hablando de dieta Pero es mientras juega Al Fortnite ¿Veis? Entonces la explicación De que hayamos tenido Más visitas que él Es que Prácticamente no ha subido Vídeos en un año Claro Esto cobra un poco de sentido Ya me estaba viniendo arriba Cuando lo he visto Y digo Pero vamos a ver Más relevancia que Jeff Zay Pero no, no, no Ni de coña Este tío no deja De subir vídeos Y sigue con la temática Que traía Y es una pasada La repercusión que tenía Yo no soy Jeff Zay Ni nunca lo seré Pero tengo algo Que Jeff Zay Nunca tendrá Hijos, zorros, activos Ni tampoco Un dinosaurio Jeff Zay Nunca tendrá un dinosaurio Un dinosaurio Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Porque como podéis ver Nos estamos pasando La comunidad fitness Estamos callando aquí Múltiples bocas Me cago en la hostia Sois los mejores De verdad Aquí Esta es vuestra casa Chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertencer al Calvoting El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Nos vemos Enseguida